Hemos decidido y he tomado la decisión después de largas horas de reuniones y de discutirlo y debatirlo internamente de adaptar el decreto municipal a la resolución de la provincia de Buenos Aires e incluso de dar un paso más a partir de lo que restringe la provincia y en este caso me hago cargo de la decisión y creo que el decreto, la resolución provincial que nos ubica en fase 3, es coherente y sabemos que estamos bien catalogados pero creemos que hay que dar un pasito más y tomar una decisión de restringir aún más la circulación que es lo que está solicitando el Comité de Crisis, por lo cual he tomado la decisión de restringir las actividades a partir de las 20 horas para todas las actividades. Esto habla de restricciones a partir de las 20 salvo farmacias de turno, estaciones de servicio, restaurantes y cuestiones de gastronomía solamente por delivery y la metodología para llevar y obviamente las empresas que funcionan con turno noche van a poder seguir funcionando. El resto de las actividades no van a poder funcionar a partir de las 20 horas. Lo que estamos buscando con esto es restringir la circulación en la ciudad a partir de las 20 y que tengamos una ciudad donde podamos evitar, como decía Germán recién, ante los datos contundentes, accidentes de tránsito y otras cuestiones que tienen que ver con la nocturnidad. Lo que esté circulando o funcionando fuera del decreto y fuera de la resolución va a estar fuera de la ley, por lo cual nosotros estamos trabajando articuladamente con la policía bonaerense y con control urbano. Y las actividades que tienen a partir de mañana, esto es a partir de las 0 horas, que van a tener la imposibilidad de funcionar y van a estar restringidos.